...de quien te mire y te deja de mirar. ¿Quién mira hoy por hoy al director técnico de la selección? Más allá que se hayan corrido algunos murmullos. ¿Y su futuro, Bausa? Bausa engrosa la taza de desocupación. El nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, dejó un audio donde lo trata el entrenador de... de boludo. Nunca lo nombra, nunca dice ni Bausa ni Patón. Pero... No debe ser para cubrirse, y es un error. Porque me va a obligar a decir, yo no lo contraté, lo contrató la normalizadora. Y voy a tener que hablar de contrato, es un boludo. No sé nada, la verdad no sé. Papá que después que salió de ahí, reflexionó y se irá, no sé. ¿Quién dijo que Bausa se iba? Son todos los rumores que hay, chiquita. Vos lo dijiste, son rumores. ¿Podés garantizar que ante Uruguay va a dirigir el Patón Bausa, chiqui? Nadie puede garantizar nada en este país. ¿Pero personal, le gusta Bausa? No me gustan los hombres. ¿Vos estás fuerte para seguir? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Sí. El rumor es muy claro que dicen que te van a despedir, Patón. Sí, hay muchos rumores, ¿eh? Muchos, ¿no? Por unanimidad casi va a ser sacado del cargo Bausa. El 6 de abril, yo no soy Tile. La información, 14.56 ya, es que el Patón Bausa está fuera de la sección argentina. Fuerte, ¿eh? Tapia y Tinelli tienen pensado viajar a España para verse con Jorge Sampaoli. Y algunos suponen que esperan resolver el tema de Sampaoli para después finiquitar el asunto de Bausa. Bueno, ahora dicen que si echan a Bausa, Sampaoli es el candidato número uno. Más que número uno, si es el número uno, yo me voy a vivir a Turquía. Si quieren técnico para la selección argentina, acá tienen uno. Me llama, sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Quieren antecedente, lo buscan. Todo suya. Qué historia. Qué historia. Qué historia. Costó mucho. Costó mucho, ¿vos lo sabéis bien? Costó mucho. Como decía Mussolini en una época, hace 14.000 años. Gloria o muerte. Mire la Copa del Mundo. ¿Cómo uno no va a querer esa cosa? Me mato. Me mato por la Copa del Mundo. Está bien. Pero me mato. Mejor definición que la cara de Carlos. Si María te comunican que, bueno, prefieren cambiar de entrenador. Sí, le puedo pedir cuál es la razón. Después que me la dijeron, no, le doy la mano a mi casa. Le deseo lo mejor a Argentina. ¿Vos sostenés hoy que podés salir campeón del mundo con Argentina todavía? Obviamente. ¿Aún hoy lo pensás? Claro que sí. Quiso volar igual que las javiotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Más extendió las alas así en cielo. ¿Quién le opina de la selección? ¿Y quién le gustaría que fuese el técnico en el caso de que...? No, no puedo decir fulano. Bueno, yo también siento que Argentina jugó el mundial, salió segundo, ¿no? Sí. Quedaron 170 países detrás. ¡Qué hermoso! Y somos una mierda. Jugamos en sudamericanos, salimos segundo. Quedaron, no sé, 18 países, 17 atrás. Somos una mierda. Hay algo... Yo siento que hay un cierto profundo complejo de inferioridad. No somos latinoamericanitos, no somos paraguas, no somos bolitas, pero no somos sueco, no somos ingleses, no somos... Eso es un gapo, eso es un gapo, eso es un gapo. Te escucho no solamente con la tensión, te escucho con mucho respeto. Genera luces y sombras muy fuertes. Todo el tiempo, todo el tiempo. Caramba, salí el segundo. Participa todo el planeta en el mundial. Así es, así es. Te ocupan ese. Y siempre...